Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video les queremos compartir como preparamos esta deliciosa receta, acompáñenos por favor, necesitaremos 70 gramos de azúcar, 3 huevos 40 gramos de harina de trigo, 100 gramos de chocolate semi amargo o el de tu preferencia y 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente derrite el chocolate con la mantequilla en baño maría una vez que se funda completamente, retíralo del calor integra los huevos con el azúcar hasta tener una preparación homogénea y espumosa incorpora el chocolate sin dejar de batir cierre la harina sobre la mezcla e integra suavemente en recipientes para hornear previamente engrasados con un poco de mantequilla llénalos hasta tres cuartas partes de su capacidad manténlos en el congelador durante una hora con el horno precalentado a 200 grados centígrados hornealos durante 10 minutos una vez listos permite que se enfríen sobre rejillas de metal con estas cantidades nos salieron 6 porciones individuales como verás es una receta fácil de preparar y es deliciosa acompañada de café o helado de vainilla esperamos que te guste recuerda incluir en tu día un delicioso momento no olvides suscribirte a nuestro canal es gratis regálanos un like si te gustó el video y déjanos tus comentarios que contestaremos con mucho gusto hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!